Muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por esta invitación y y pues ustedes imaginarán que quedo con un punto muy alto después de esta exposición y todo lo que nos ha contado María Agustina que además Agustina creo que muchas de las cosas que nosotros vamos a decir están de la base de todo lo que tú has investigado y todo lo que tú has trabajado en este tema. Entonces es un placer poder compartir escenario no solamente contigo sino con todas las personas que están planeadas para para el día de hoy. Precisamente de la unidad para las víctimas sale digamos el trabajo del tema de toma de decisiones con apoyo gracias a una orden de un de la corte constitucional en el caso nuestro de hacer un protocolo de toma de decisiones con apoyo para las víctimas con discapacidad. Por esa razón nos hemos adentrado con el apoyo de de OIM y y con el trabajo de país que ha sido una de las entidades que más ha trabajado en este tema junto con instituciones que que trabajan con personas con discapacidad mental y discapacidad cognitiva. Se había trabajado ya mucho sobre eso. Alguna vez le preguntaba a Mónica hace cuánto trabajan ustedes con eso y me decía diez años por lo menos. O sea que esto no es no es el inicio de de ese trabajo sino más bien es la posibilidad y la oportunidad de concretar miles de cosas en pro de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Entonces lo que traigo hoy son solamente reflexiones, reflexiones que se han dado a través de ese trabajo del protocolo de toma de decisiones con apoyo pero que además han estado reforzados con un instrumento de valoración de apoyos que estamos valorando en este momento, que estamos validando. Porque a a medida que se hace la validación con algunas personas nos hemos dado cuenta de otras cosas más que son que son tan comunes, que son tan fáciles de encontrar y sin embargo uno no llega a tener en cuenta hasta que no empieza a valorar los apoyos. Entonces precisamente quise partir de esto que que lo vamos a hablar todos seguramente, pero es que tenemos muy claro que la discapacidad ha pasado por unos modelos que como seguramente lo decíamos antes, estos modelos no se han superado. Pero lo triste es que llegamos a unos aspectos en donde se superan y otros aspectos que no. Y el tema de la capacidad jurídica precisamente es uno de los que no se ha superado. Porque el tema de la interdicción está en el mundo de la el modelo anterior de hace muchos años de presidencia. O sea que el modelo de la interdicción es el tema de la interdicción está en un modelo que no tiene por qué estar actuando ni en el mundo, ni en el país, ni en ninguna parte. Es bueno que nos situemos ahí en el pensamiento en que nosotros estamos en el marco de los derechos humanos, estamos hablando de los derechos de las personas con discapacidad y sin embargo aún estamos en el mundo de la interdicción. Y no solamente en el mundo de la interdicción en los jurídicos, sino también en el mundo de la interdicción o de la no capacidad en en el en el ámbito familiar y en el ámbito de comunidad y en el ámbito del estado, ¿sí? En el ámbito de la docencia, por ejemplo. Yo creo que muchos de nuestros alumnos de las universidades que van a tener algún tipo de atención o de asistencia o de trabajo con personas con discapacidad aún están siendo educados en este mundo de la interdicción. Todavía. En el mundo de la rehabilitación funcional, en el mundo de la enfermedad, en el mundo de otras cosas diferentes a los derechos humanos. Entonces, quiero llamar la atención mucho en esto porque el tema no es solamente jurídico, el tema es de los derechos humanos. Y pensando en eso, entonces, miren ustedes que el artículo doce tiene dos características específicas. Una es cómo esa capacidad jurídica de las personas con discapacidad se debe dar en igualdad de condiciones. Y eso ya nos marca un problema de equidad. ¿Cómo es eso de dar el el tema de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones? Parece muy fácil, pero realmente si tenemos inequidad social en nuestro país, pues dar esto en igualdad de condiciones también es muy difícil. Y por el otro lado, se dice que se debe dar una garantía para que los apoyos para poder dar esta capacidad jurídica se den como deben ser y según las necesidades de las personas. Entonces, tenemos dos retos que no solamente la la convención no las ha dado en el artículo doce, sino es un reto de nación, es un reto de país. Y una una cosa muy importante es que esa igualdad de reconocimiento no solamente está en el mundo de los derechos humanos, sino está también en la capacidad de obrar. Eso también se dice en el artículo doce. Entonces, ¿qué quiere decir la capacidad de obrar? Pues que después de que yo tomo una decisión, obviamente voy a la acción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo no puedo tomar la decisión por mí mismo, las acciones que yo voy a tomar no van a estar en vía de lo que yo quiero y de lo que necesito. ¿Eso qué quiere decir? Que en el artículo doce tenemos un sinnúmero de cosas que nos dan la oportunidad de decidir hacia dónde se va la vida de una persona con discapacidad. No solamente la vida de una persona con discapacidad decíamos, porque todos tenemos que tomar decisiones, pero sobre todo, sí hay unas características especiales en este tema que es importante mencionar. Una de ellas es que esto es un tema individual, es un tema de cada persona. Todos tomamos decisiones diferentes y tenemos una forma de tomarlas porque es nuestro proyecto de vida. Entonces, esto tiene un tema individual. Un tema de no su institución, por supuesto. Quiere decir que no lo puede hacer otra persona, sino que tengo que hacerlo yo. Si lo hace otra persona, tiene que ser con la garantía de que está diciendo lo que mi voluntad atiene. O sea, tiene que ser lo que yo estoy pensando, lo que voluntariamente quiero. Respeto, obviamente, hacia esa voluntad y medio de comunicación para que eso se logre. Muchas veces la comunicación en estos casos tiene que ver con que con la forma de comunicarlo podamos decir que cuál es la voluntad que tenemos. La característica primordial de los apoyos también es que tiene que ser proporcional a las necesidades de las personas y evaluables. Cada tiempo deberíamos de estar pensando si los apoyos ya son suficientes o si esos apoyos tienen que ser cambiados para que la voluntad se pueda expresar. Y por último, no solamente el hecho de que sea la posibilidad de un efectivo ejercicio del derecho patrimonial o del derecho jurídico, sino también de todos los derechos. O sea, que a través de esa toma de decisiones con apoyo demos la oportunidad de que todos los derechos puedan ser ejercidos. Todos tenemos la posibilidad de tomar decisiones, pero hay una realidad que es importante tener en cuenta y es que las personas con discapacidad cognitiva o con discapacidad mental no tienen la posibilidad, si no tienen un apoyo, de tomar riendas de su propia vida y poder tomar esas decisiones para tomar las riendas de la vida. Y si no se disponen de esos apoyos, obviamente la participación para esa toma de decisiones, pues no la van a tener. Y eso es limitado, como decía antes, no solamente por el Estado, sino también muchas veces por los mismos allegados. Entonces, hay unas premisas de la toma de decisiones con apoyo que pienso que deben ser muy importantes. La premisa principal es que cuando se toman decisiones, la persona tiene que estar en el centro de este proceso. Es imposible que sean otros los que estén en el centro. El centro de ese proceso y además debe tomarse con la intensidad que lo necesita. O sea, unos apoyos como todos los necesitamos, pero si una persona con discapacidad lo necesita, obviamente debe ser de acuerdo a sus necesidades y con la intensidad que sea. Y las familias, las instituciones, el Estado, todos tenemos que estar garantizando que esos apoyos están cerca de la posibilidad o le están acercando la posibilidad de que sea de acuerdo a su voluntad. ¿Eso qué quiere decir? Que la toma de decisiones con apoyo es simplemente, o más bien una cosa muy importante, identificar y garantizar que cuáles son las metas de la persona y garantizar que esas metas van a ser conseguidas a través del medio que estamos generando. Tomar una decisión no es un tema fácil. Tomar una decisión es un tema complejo. Si nos vamos a revisar cuál es el proceso de la toma de decisiones, pues obviamente vamos a encontrar en el mundo de lo administrativo, digamos, que tomar una decisión genera primero un análisis, después hay que saber qué probabilidades hay para tomar la decisión, o sea, cuáles son los elementos que tengo que tener en cuenta. Debo además saber si tomo la decisión, qué consecuencia va a generar ese toma de decisiones y si tomé la decisión indicada o no, cuál va a ser esa consecuencia y al tener esa consecuencia cómo quedo yo después de esa toma de decisión. Entonces miren ustedes que estamos hablando de un proceso, de un proceso que genera elementos cognitivos, elementos mentales, elementos de ser humano que son muy importantes, pero que al mismo tiempo yo voy generando a través del tiempo mi capacidad para tomar decisiones. Entonces si nos quedáramos solamente en este punto, en el punto de que es un elemento complejo y muchas veces desde aquí es que miramos que una persona con discapacidad no ha generado las habilidades todavía para poder llegar hasta este punto, seguramente podríamos darle la razón a la interdicción, pero precisamente de donde nos debemos tomar es que cada uno tiene la forma de hacer este proceso y a medida que va pasando el tiempo, cuando se va madurando y desarrollando la persona, va generando unas habilidades que son diferentes seguramente a las habilidades que una persona que no tiene discapacidad hace. O de pronto es de esta misma forma, pero de una forma más lenta o puede ser de una forma diferente. Entonces, tener en cuenta que todos tenemos la posibilidad de tomar una decisión es muy importante. Allí se hacen todo tipo de preguntas. Cuando se toma una decisión se pregunta el qué, el por qué, cómo, cuándo. El tema es cómo generamos que este mismo proceso se dé a través del tiempo y se dé en todas las personas. Tomar la decisión, entonces, es un proceso personal, totalmente subjetivo, es intencional, genera la expresión de que se tiene o no la capacidad para tomar esas decisiones, es también tener la posibilidad de saber cuáles son las opciones, cuáles son las consecuencias y a partir de eso poder decir qué es lo que yo necesito para poder tomar esa decisión. Nosotros estamos tomando decisiones en todo momento de nuestra vida, en el día a día estamos tomando decisiones y siempre vamos a tener que generar este mismo proceso, solamente que se hace rápido, fácil, no fácil, basado en la experiencia que he tenido, con una cantidad de elementos que son generados a través de la interacción que tengo con mi entorno. Y entonces aquí quiero remitir la información que hace el modelo social de lo que es la discapacidad. Y fíjense ustedes que en el modelo social estamos hablando de que el tema está en el mundo de la interacción. O sea, el problema no está en la persona que tenga discapacidad, el problema no está en su condición, el problema tampoco está en lo social, en el entorno, aunque al principio se dice que sí. Pero el estudio del tema está en cuando yo tengo algún tipo de limitación en la interacción y encuentro barreras en mi entorno para hacer esa interacción, tengo una discapacidad. Entonces lo que quiero decirles a ustedes es que si nos remitimos a esta forma de pensar en el modelo social, las características de una persona tenga o no discapacidad, hacen que tenga que tomar las decisiones más, las mínimas y las más importantes de su vida. Entonces tiene que tomar decisiones con relación a su salud, a su trabajo, a las actividades de la vida diaria, a la relación que tiene con los demás, en todas las dimensiones del ser, del ser humano. Pero también tenemos un ámbito o varios ámbitos en el entorno que están generando elementos para que tomen las decisiones, en su familia, en su comunidad, en ese ser político y público que tiene que ser, es decir, en el Estado. Entonces consideramos que a través de los sistemas de apoyo se logra esa interacción de una forma positiva. O sea que los sistemas de apoyo se empiezan a convertir en un medio supremamente importante para que esa interacción se dé de una manera positiva. ¿Y por qué hablo de sistemas de apoyo? No estoy hablando solamente de un apoyo. Y es que quiero resaltar que el tema de toma de decisiones con apoyo no se debe circunscribir únicamente a una persona que pueda darle un apoyo a otra. Ya sea una persona que sea cercana o una persona que sea designada por el mundo jurídico, no. Sino que hay una cantidad de elementos que son de tipo cognitivo, de tipo tecnológico, de tipo comunicacional, que se conforma como un sistema. Y ese sistema es el que se le debe dar como una opción a la persona para que pueda tomar las decisiones. O sea que estamos hablando de muchas más herramientas diferentes al que una otra persona pueda tomar la decisión, por muy cercana que sea. Esta es otra parte más de la toma de decisiones. Entonces, ¿por qué es útil la toma de decisiones con apoyo? ¿Y para qué son útiles los apoyos? Precisamente para poder saber cuál es la voluntad de las personas con relación a lo que va a ser su vida. ¿Sí? Quiero circunscribirme mucho en eso porque realmente con la población que nosotros manejamos en la unidad, en las personas que son víctimas del conflicto armado, las que hemos encontrado en condición de discapacidad, precisamente el mayor daño que han tenido ha sido en su proyecto de vida. Y eso lo equiparo en las personas con discapacidad que no hayan sido víctimas. Es lo mismo. Porque si yo no puedo decidir sobre mi propio proyecto de vida, obviamente mi proyecto de vida no se va a generar como yo quiero, sino como quieren los demás. Entonces, esta es una de las mayores utilidades. Clarificar cuáles son esos apoyos para lograr mis aspiraciones. Ayudar a determinar un camino efectivo para que se pueda generar servicios que yo necesito. O sea, cuáles son esos servicios, cuáles son esos elementos que yo necesito para poder hacer la relación con el entorno. Hemos encontrado una cosa muy importante y es que agrupa a las personas con las que yo quisiera que se tomaran decisiones. Pero también deja a un lado aquellas con las que no quisiera que nunca tomaran decisiones por mí. Y eso es muy importante, porque aquí estoy decidiendo quién realmente puede decir sobre mi voluntad y quién definitivamente no lo haría muy bien. Indica sobre todo a nosotros que estamos en prestación de servicios y que estamos trabajando con personas con discapacidad, cuáles son los elementos que se necesitan para la prestación de ese servicio. Y eso para nosotros es vital. Yo les tengo un ejemplo que no es de personas ni con discapacidad cognitiva ni con discapacidad mental. Pero a nosotros nos pasa mucho desde la unidad y es cuando pagamos indemnizaciones a personas víctimas. Nos ha pasado que en los bancos, por ejemplo, si ven una persona que le falte, por ejemplo, el brazo derecho y le piden la huella dactilar del dedo índice derecho, como no lo tiene, entonces no le pagan. ¿Sí? Fíjense ustedes. Y eso nos ha pasado con muchísimos bancos. Y no se imaginan ustedes cuál es el problema para poderle explicar al sistema bancario, que eso lo hemos hecho desde todos los aspectos y las instituciones, y no lo hemos logrado. O sea, es muy difícil. Siempre tienen que llamarnos para decirnos qué hacemos en esos casos. Y tuvimos hace poco el caso de una persona a la cual le estamos haciendo seguimiento desde hace mucho tiempo, que es una persona con síndrome de Down, que ya cumplió sus 18 años y nosotros le estábamos haciendo hace más o menos cuatro años el seguimiento para que no tuviera ningún problema en la prestación de los servicios que le damos. Y logramos que le dieran la indemnización y cuando llegó al banco, el señor cajero la miró y dijo no le puedo entregar la plata. ¿Ve? Entonces, el tema es que esa prestación de servicio tampoco ha sido permeada por esto de lo que estamos hablando y tiene que ser permeada a través de esos apoyos. Pero los apoyos también tienen un paradigma, como todo lo que nosotros manejamos. Y el paradigma es que gracias a los apoyos vamos a lograr la funcionalidad de las personas y ahí no está el asunto, ¿cierto? O sea que todos estos aspectos de la vida y las dimensiones de las personas van a verse, digamos, solucionado con el tema de los apoyos. Y yo pensaría que ese paradigma ya lo estamos también superando, pero nos cuesta un poquito de trabajo superarlo. Porque no es solamente la interacción entre la competencia que tiene una persona y las demandas del entorno, lo que va a generar que se puede dar una funcionalidad, sino que a través de las competencias y de los apoyos que damos, las oportunidades se van a poder tomar o no se van a poder tomar para tomar esas decisiones. Entonces, este paradigma también de los apoyos está cambiando y está cambiando mucho a través de varias cosas. A medida que nos damos cuenta que las personas con discapacidad mental y cognitiva pueden tomar decisiones, nos damos cuenta que hay otro tipo de herramientas personales que son diferentes para tomar esas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revisar cuáles son esas herramientas personales que tiene cada uno para tomar esas decisiones. Y ahí sí podemos buscar los apoyos que va a necesitar para poderlas tomar. Entonces, son esas, esos temas en donde nos dicen pero es que ella no habla o él no habla, pero bueno, hace un gesto con sus ojos, ¿cierto? Y si nosotros no podemos traducir que con el gesto de los ojos estamos, ella está tomando una decisión, entonces nunca diremos que no puede tomar la decisión porque no sabemos nosotros cómo lo está haciendo, cómo lo está comunicando. Entonces, me parece que en esa parte del paradigma de esos apoyos, el tener que hacer el reconocimiento de que las personas todas tenemos la posibilidad de hacerlo es muy importante. Lo otro es que sigue siendo un tema individual, pero mediado por el contexto. Ustedes saben que la parte cultural es una parte súper importante en el desarrollo de una persona. No es lo mismo que tengamos una persona con discapacidad aquí en Bogotá a que la tengamos en Urabá. Entonces, ese contexto y esa idea que tienen el resto de personas con relación a lo que puede ser una persona con discapacidad y cómo puede tomar o no las decisiones es muy importante. Y es muy diferente si se hace en lo urbano, así se hace en una parte rural. Nosotros con un proyecto que hacemos con Japón, hemos encontrado en Antioquia, en un municipio que se llama Granada, en la parte rural, a un niños amarrados a un árbol, porque sus familias los tienen afuera porque no saben cómo manejarlos. Uno piensa que eso ya no pasa, pero está pasando en nuestro país. ¿Sí? Entonces, hasta que nosotros no sepamos que la mediación cultural de lo que se está pensando en el tema de discapacidad no tiene que ver con esto, tiene que ver. Y finalmente, no es solamente el hecho de que un profesional sea el que tenga que tomar, como nos mostraban hace un momento en este tema, un profesional tenga que tomar la decisión de otra persona, porque él es el más idóneo. Entonces, obviamente un médico no es el más idóneo, un abogado tampoco es el más idóneo. El más idóneo es aquel que está cerca del desarrollo de esa persona, seguramente, y el que puede dar la posibilidad de generar la voluntad de la otra. O sea que estos apoyos tienen que estar mediados por estas dos circunstancias, las demandas del medio, pero además la competencia de cada uno. Finalmente, quiero decirles esto, y es que vamos, es hacia la posibilidad que tiene una persona del agenciamiento de su propia vida, de ser el dueño de su propia vida. ¿Sí? Que eso a veces hasta nos falla a nosotros. Sí, a veces hay otros que toman las decisiones por uno. Si no tenemos la posibilidad de brindarle a las personas con discapacidad, el apoyo necesario para que puedan agenciar su propia vida, ahí estamos fallando. Es un tema de autodeterminación, de cómo nosotros estamos dando elementos para que las personas puedan ser autodeterminadas y autónomas. no sé si ustedes se dieron cuenta que al principio de mi presentación yo decía de la interdicción a la autonomía. No es ni siquiera la independencia, es a la autonomía, a la posibilidad de saber que yo tomo decisiones y que esas decisiones tienen una consecuencia. es decir, es poder dar el control y el poder a las personas con discapacidad para poder autodeterminarse e ir hacia su proyecto de vida, generar su proyecto de vida. Esa palabra empoderamiento para mí, a mí me resulta un poco odiosa y la utilizamos una cantidad nosotros. Cuando hacemos un taller decimos, hicimos el taller y dejamos empoderada a las personas con discapacidad. Yo creo que eso no es, porque ahí estamos diciendo nosotros teníamos el poder y se lo pasamos a las personas con discapacidad. Aquí yo lo que digo es dar elementos, herramientas de autodeterminación para que realmente tengan el poder de agenciar su propia vida. Esto no es un proceso de hoy y de mañana, sino es un proceso gradual, porque ya les decía al principio, hasta que nosotros no cambiemos el imaginario en los tres sistemas de los que habla el modelo social, en el microsistema, en la familia, en la sociedad y en el Estado, no vamos a lograr que este proceso se dé. actuar como el agente primario de su propia vida, ese es, ese sería nuestra meta, sería el reto. Generar competencias personales, ayudar en las herramientas para que finalmente se termine en la gerencia de la propia vida. Quiero decirles que uno de los retos más importantes de todo este proceso de la toma de decisiones con apoyo, es que nosotros podamos llegar a la conclusión de que las personas con discapacidad tienen derecho a tomar decisiones, lo que es más importante, quieren tomar decisiones y nosotros como sociedad y como Estado tenemos la obligación de garantizar que esa toma de decisiones sea efectiva y sea lo que ellos quieren. Muchísimas gracias. Gracias.